Buenas tardes, bien, por el capítulo 11, bien, pues empezamos Ya casi llego al radio A ver que tal Vale Oh, perritos Mejor mantente alejada de esos, no es como en la zona, estos son salvajes Oh, es un camión de helados ¿Un camión de helados? Sí, Henry me contó sobre esos, se vendían helados desde el camión ¿Qué? No lo creo, Joel Las luciérnagas estuvieron aquí Sí, al parecer ¿Cómo vamos a encontrarlos? Conozco a alguien Mi hermano, de hecho Era una luciérnaga Lo último que escuché es que estaba en Wyoming Llegamos allí, lo buscamos Buscamos a las luciérnagas ¿Qué dicen? ¿Están de acuerdo? No, por aquí no Parece un buen plan, amigo No, puedo subir para ti Vale Vale, tengo que pensar un plan Ah, por aquí No, puedo subir Qué raro Ah, sí, a ver No, no la puedo pasar Vale, bien Averiguamos ahí Creo que puedo usar este helado A ver si se puede un poco jamón Y subimos ahí, ¿no? A ver No 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 funciona Vale Ah, por aquí Sí Aquí está Oh, tía Maldito francotirador Mierda ¿Vieron de dónde viene eso? En algún lugar que allá abajo Bien Ustedes se quedan aquí No Antes de que comiencen Necesito que lo mantengan ocupado Voy a dar la vuelta Para ver si ubico su posición Bien Con cuidado Mierda Vale Vale Así que ¿Hacia dónde ibas? Mierda Vale ¿Están llorando detrás de ese auto? 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 ¡No! ¡No sabía! ¡Hijo de puta, tío! ¡No! Pero, ¿cómo se pueden disparar en el frente si es tan posible? Ahí enfrente, y yo paso por la izquierda, si no lo pueden en la punta. ¡Ah, ahí está! ¡Mierda! ¡Aún puedo verlos! ¡Mierda, se ha venido en el tromago! ¡En ese edificio quemado! ¡Regresa al lugar de donde viniste, maldición! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Pum! ¡En ese edificio quemado! Así que, ¿hacia dónde ir? Bien Lo logré ¡Cúbreme! ¡Voy a avanzar! ¿Dónde está esta matura? ¿Dónde está esta matura? Creo que este no era el casa Oh, mal salto Mal Siete No, 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 no Quita de en medio Muerto Mierda Muerto Vamos, Joe Maldición Mierda Mierda Vamos, chicos Maradita sea Vale, acá hay otro Mierda Acá hay otro Acá hay otro No, 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 no Hostia Vamos, Henry Bien, maradita sea Mierda 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 Sele Vale, vale Muerto Muerto Ahí viene, ahí viene, ahí viene No, tío Creo que me faché Ay, mierda Vale Vale, ahí está Bien Vamos, funcionó Bien Mierda Eso fue intenso ¿Estás bien, Sam? Sí, estoy bien Gracias, Joe Mira esto Bien Lo hicimos Debemos movernos Bien ¡Sam! ¡Gena! Sam, ¿estás bien? Sí, sí, estoy bien ¿Seguro? Dije que estoy bien ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Mierda, no quiero que... Mierda, no... No, 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 no ¡No, no, no, no! ¿Estás bien? Sigo aquí ¿Algún herido? Estamos bien Bien, es hora de salir de este lugar ¡Vamos! Vamos No bromees Lo digo en serio Era el cumpleaños de Tommy Todo lo que quería era... Alquilar dos Harley y recorrer el país Amigo Moriría feliz si pudiera dar una vuelta Con una de esas ¿Qué tal estuvo? Fue bueno, muy bueno ¿Bueno? ¿Puedes creer esto? ¡Vamos, amigo! ¡Dame detalles! ¡Descríbela! ¿Saben qué? Ustedes necesitan privacidad No, 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 Ellie Ellie, no se trata de una moto cualquiera ¿Sí? Subirse a una de esas Sentir ese motor No hay nada igual ¿Oh, sí? ¿Cómo lo sabes? Lo he visto en mis sueños Sí, bien No creo que alguien de nuestro grupo aparezca Sí Lo peor de todo Es explicárselo a Sam Bueno Se puede decir Que esos dos Ya son amigos ¿Qué haces? Llevando la cuenta de la comida Que encontramos hoy Ya veo ¿Y qué tal estamos De duraznos En lata? ¿Te envió Henry? No ¿Por qué me enviaría Henry? Para asegurarse de que no cause problemas Diría que todos lo hicimos muy bien Especialmente tú ¿Todo está bien? ¿Todo está bien? Todo está bien Bien Buenas noches ¿Cómo es que nunca tienes miedo? ¿Quién dijo que no? ¿A qué le tienes miedo? Ah Veamos Los escorpiones son tenebrosos ¿A estar sola? No quiero terminar sola ¿Y qué hay de ti? Esas cosas de ahí afuera ¿Qué tal si las personas siguen adentro? ¿Qué tal si están atrapadas ahí sin ningún control de sus cuerpos? Tengo miedo de que eso me suceda a mí Bueno Primero Somos un equipo ahora Así que nos ayudaremos Y segundo Tal vez parezcan personas Pero Ya no son humanos Henry dice que Pasaron al otro mundo Que están con sus familias Como en el cielo ¿Crees que sea cierto? Con todo lo que pasó Creo Que me gustaría que así sea Pero no lo crees Supongo que no Sí Yo tampoco Con toda la charla seria Casi lo olvido Ten Si no se entera de esto No podrá quitártelo Bien Estoy cansada Te veré mañana Wow Wow Oh tía Se murió Cienos Eso huele bien Buenos días ¿Y Sam? Hoy lo dejé dormir Ah Bueno Si quieres que se una Puedes despertarlo No Sam No 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 Está cambiando No Es mi maldito hermano No 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 ¡Oh, mierda! ¿Eli? ¿Eli, estás bien? Oh, por Dios. ¿Sam? Oh, no. ¿Sam? ¿Henry? Eli, quédate ahí. ¡Henry! Henry, ¿qué has hecho? Voy a sacarte el arma, ¿de acuerdo? ¡Sam! Oh, bien, bien, tranquilo. Es tu culpa. Nadie tiene la culpa, Henry. ¡Es todo tu culpa! ¡Henry! ¡Henry, no! ¡Mierda! ¡Te mató! ¡Se fue a la mierda a todo! ¡Otuño! ¡Wow! Jackson County. Significa que estamos cerca de Jackson City, ¿no? Deberían ser solo unas millas. ¿Listo para ver al querido hermano mayor? Estoy listo para llegar allí. ¡Guata, viejo! ¿Estás nervioso? No sé cómo me siento. Bueno. Por el día podría terminar. Y para el próximo capítulo 12. No se olviden de suscribirse. Y pongan... Me gusta el video. Así nos vemos. Chao. Chao. Chao.